En esta vida tenemos una obligación, la de buscar una persona que te entienda, que te quiera tal y como eres, que te acepte sin intentar cambiarte. Busca hasta que la encuentres, no te conformes con menos, no aceptes menos de eso. Busca a esa persona que te haga sentir bien, que te diga día a día que lo estás haciendo bien y que, cuando falles, porque fallarás, te diga que no pasa nada, que todos lo hacemos, que saque la parte positiva para poder aprender y que te recuerde que no siempre se gana, pero que a la meta se llega así. Busca, busca sin descanso, porque si no encuentras a esa persona que te haga sentir así, vas a estar muy jodido, porque te queda una vida entera con esa persona, sí o sí, porque esa persona eres tú. Así que más vale que te quieras, te aceptes como eres y sigas luchando a pesar de los obstáculos que te encuentres en el camino. Buen viaje.